Un análisis de experiencias nacionales e internacionales de uso y producción de videos educativos muestra que gran parte de los repositorios de videos alojan material académico como conferencias, conversatorios o cátedras magistrales que son registradas en video para luego ser accedidas por los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de asistir de forma presencial A diferencia de los videos producidos para la audiencia infantil, los videos educativos para educación superior tienden a ser lineales, conferencias grabadas y presentaciones en PowerPoint con audio Este análisis de experiencias permitió concluir que no existe un modelo integrado en las instituciones de educación superior de gestión de contenido audiovisual educativo público a la comunidad académica y tampoco existe una metodología para la producción de videos educativos Es así como tres universidades del país, la Universidad del Norte, Universidad de la Guajira y Pontificia Bolivariana de Medellín trabajaron en un proyecto que permitió Producir un manual con lineamientos pedagógicos y técnicos para la producción de material audiovisual Video en la educación superior Producir una colección de videos educativos, 15 audiovisuales, con guías de uso diseñados con una intencionalidad pedagógica Favorecer el trabajo colaborativo interdisciplinario, conformado por ingenieros, comunicadores sociales y pedagogos interactuando con herramientas de la web 2.0 para el trabajo colaborativo entre tres ciudades Construir una mirada sobre el marco en que se mueven las propuestas de producción y uso de contenidos audiovisuales Todos los resultados obtenidos fueron realizados con recursos e ideas colombianas y el material está disponible para que cualquier institución educativa del país y del mundo pueda usarlo y compartirlo Los videos cuentan con licencias Creative Commons, por lo que se pueden usar en clase siempre y cuando tengan ningún tipo de atribución comercial Asimismo, las guías disponibles facilitan el proceso de creación de colecciones de videos en otras instituciones de educación superior y de producción de videos de alta calidad pedagógica y técnica ¡Suscríbete al canal!